¿Qué es la historia de la radio? La historia de Karina Larrauri. ¿Qué es la historia de Karina Larrauri? La historia de Karina Larrauri. Era un país donde había carestía de alimentos y carestía de todo y con una bebé eso se agrava. Soy la número 5 de 7 hermanos. Los demás que éramos un poquito más grandes. Rubén, Ryan, Pierina, yo, Karina, Adria y Betina. No sentimos necesariamente los problemas pero ella siendo una bebé pues era mucho más complicada la vida en esos días. Todos paridos por mi madre. Y era muy mansa, muy mansa. Al nacer, nada de mala noche, nada de gritos, nada de eso. Muy mansa era. Para nosotros era la novedad de tener una hermana ya siendo un poco más grande, de tener una hermana pequeña, una bebé dentro de la familia de nuevo. Tenía su cosa de muchacho pero era buena muchacha. Muy inquieta, no irrespetuosa ni tranquila pero bastante, se movía mucho. El mirador sur, la casa donde nos casamos, ahí fue donde nacieron todos los muchachos. Mucha naturaleza, la casa vivía llena de cangrejos. Yo era muy pequeña, no sé exactamente qué edad pero era muy pequeña. Nosotros teníamos el privilegio de vivir cerca del mar. Era una zona despoblada, o sea, habían tres o cuatro casas y una de esas era la de nosotros. Libertad que teníamos también en el lugar, salir a eso, a ver cangrejitos. Recuerdo incluso las calles que no estaban ni siquiera afaltadas. Recuerdo caos, pero un caos extraordinario en una casa donde habían cinco hermanos, dos señoras que nos ayudaban, mi papá, mi mamá, en un proceso donde todo era caótico pero era muy lindo. Mi hermano Armando, por ejemplo, tengo muchos recuerdos de esa casa en específico porque siempre fue muy curioso con los animales. Es una de esas hermanas con la cual compartí cosas muy particulares y vivimos cosas que nos vinculan en experiencia y nos hacen ser hermanos bien cercanos. Y como era un lugar tan despoblado aparecía cualquier cosa, culebras, cangrejos, lo que se te puede ocurrir en un monte. Con los animales nunca hizo nada indebido porque siempre ha amado a los animales, siempre lo ha amado. Eso la hizo un poco ensimismarse. Ella le dedicaba muchas horas a pensar, a leer. Y recuerdo que incluso de noche íbamos Armando y yo con las dos hijas de mi tía Política, de mi tía Lili, caminando de noche a buscar cangrejos, a buscar culebras. Que mi hermano finalmente lo llevaba a la casa y ahí tenía una especie de zoológico improvisado que incluso llegó a ver hasta palomas. Y recuerdo esa parte de mi infancia con... y siempre que lo recuerdo me sonrío porque esa parte de mi infancia fue muy feliz. Yo creo que fue una etapa de mucha integración entre los hermanos. A pesar de que en sentido general nosotros todos compartimos muchas cosas juntos. Yo no recuerdo exactamente hasta qué edad nosotros vivimos ahí. Lo que pasa es que nosotros nos mudamos muchas veces. Mi madre es una madre soltera, fue madre soltera. Fue un proceso complicado porque uno está acostumbrado a una forma de ser de la familia. O sea, la familia tenía una dinámica y de repente esa dinámica se rompió. Tuvo dos divorcios y nosotros circulamos por diferentes casas. Imagínate una casa con tantos niños. Éramos muchos y entonces las casas grandes, donde escupiéramos todo, eran en las afueras. Ya empezaron los problemas. De mi casa propia nos fuimos a pagar una casa. En el momento en que se rompe esa dinámica, ella todavía estaba muy pequeña, pero ya tenía conciencia de la situación. De Costa Verde nos mudamos a Mirador Sur. Ahí tuvimos una época. Bueno, es que Mirador Sur prácticamente cuando yo me mudé ahí, por ahí ni la electricidad llegaba. Luego nos mudamos a la organización de los restauradores, que ya esa parte la tengo más viva en mis recuerdos porque ya estaba más grande. A ver si el ambiente cambiaba. Luego de ello me fui a un periodo de tiempo a vivir con mi papá en el Rosmil. Y ahí estuvimos, bueno, de hecho los hermanos, fue como nos pusimos de acuerdo entre todos. Mi papá quería vivir un tiempo con sus hijos y nos fuimos todos los hermanos a donde nuestro papá en el Rosmil. Yo me lo llevé a los cuatro, a un sitio que yo tenía allá, que era un cuarto de música precioso. Le hablé claro, le dije que el divorcio era como un amiguito de ellos, que se llevaban bien y que por cualquier razón se separaron de amistad y ya. El tener que mudarnos tanto sí creó muchas amistades atrás. Tenía un grupo de amigos lindísimos en cada uno de los lugares que iba, sin embargo ya cuando nos alejábamos perdíamos el contacto. Hemos vivido fuera de la ciudad por pura coincidencia, claro.